¿Qué es la protección política de la Presidenta? Me alegro que por fin haya salido de la protección política de la Presidenta. Ojalá lo hubiera hecho antes y hubiera enfrentado las investigaciones que corresponda hacer, más allá de los resultados, que a lo mejor sale que no tiene ninguna responsabilidad en aquello que se lo acusa, pero es bueno enfrentar esas cuestiones en una democracia. En segundo lugar, no puedo menos que preguntarme políticamente a qué se liga esto. Mi primera idea es que hay como una saga, la decisión de la Presidenta de tener un candidato único que traccione y dé la posibilidad al frente para la victoria de ganar. Y mantenerse ella con el total poder por detrás es una aspiración, vaya a saber si resulta o no. En ese camino creo que sacan todos los estorbos que puede haber delante de Scioli. ¿Por qué no renunció antes? ¿Por qué dos años lo sostienen políticamente? Cuando se decide en un régimen tan presidencialista, exacerbadamente presidencialista con los Kirchner y muy autoritario y verticalista, que un funcionario, deje de serlo, este no es un funcionario, es jefe del ejército, deje de serlo, es una decisión política. A mí no me cabe ninguna duda que alguien agarró el teléfono o lo llamó y le dijo, y ese alguien está en la Casa Rosada, le dijo, bájate. Nada hacía pensar que esto podía ocurrir. O es una disputa, repito, o ya Milán era un estorbo. No podemos ser ingenuos. Yo creo que sea casualidad que cuando el gobierno designa... El gobierno no, la presidenta Cristina Kirchner designó a Milán y es primero porque él confesó abiertamente que era un hombre del proyecto. Es más, hizo lo que nunca nadie había hecho, asumió pertenecer al partido político. Y era funcional, además, en el tema inteligencia, para una presidenta que ya estaba incómoda con la SIDE. Entonces, que Milán hiciera inteligencia desgraciadamente interna, cosa que está prohibido, pero por ley, pero se hace y se tolera que se haga. Hoy por hoy, a lo mejor, es verdad que va a lo que era la SIDE. Puede ser, ojalá que no. Ojalá que terminemos con esta incógnita. Estamos llenos de incógnitas los argentinos. ¿Quién mató a Nisman? ¿Qué pasó con Vudú? Porque la justicia no termina de determinar responsabilidades a aquellos que tienen paraguas políticos. ¿Quién mató a Nisman? ¿Quién mató a Nisman? ¿Quién mató a Nisman?